Muy buenas chicos, chicas, bienvenidos una vez más. Estamos en una partida de tácticas maestras, TFT, y bueno, no sé, me dio ganas de grabar algo después de traer el vídeo con aplicaciones, trucos, consejos, bugs, no sé, cosas varias, me dio ganas de traer una partida al TF, una ranked para que veáis cómo las juego yo. Bueno, actualmente estamos con 94 PL, así que mi única meta es llegar cuartos. Si quedamos cuartos, pues ya ganaría esos 6 puntitos, creo, espero que no me den 3, y entraría en oro 1. Y luego una vez en oro 1, espero que no me vuelva a estampar, y baje. Bueno, tenemos por aquí un platino, es platino 4, está bien, o sea, como veis el elo es... ya empieza a ser elo alto poco a poco. Esto yo ya lo considero elo alto, o sea, cuando ya hay un platino ya lo considero elo alto. Porque hasta oro, incluido oro, lo considero elo bajo, o sea, sería hierro, está hierro, bronce, plata, y luego oro. Son 4 divisiones para mí de elo bajo. Pero oro, oro 1, oro 2, y ya como vas a ir tirando hacia platino, ya podríamos decir que ya podremos considerarlo elo alto poco a poco. Bueno, mi meta no es llegar muy arriba, ya que de momento tampoco le he dado, no le he dado tanta caña a tácticas, y no sé, no me propongo llegar ni a Grandmaster, ni a Master, ni a nada, y menos a Challenger. Se podría, sí, se podría, pero habría que dedicarle muchísimo trabajo, o sea, muchísimas horas, jugando y jugando. Incluso si eres un pro y quedas siempre primero, tienes que dedicarle bastantes horas. Porque no sé cuántas divisiones, son 4, si no me equivoco, unas 4 divisiones. Y en cada una tienes unas, bueno, en Master y Grandmaster ya no. Pero serán 4, 8, 9, 10, 11, si no me equivoco. O sea, unas 11 liguillas. Bueno, tenemos quitado el volumen del juego, y vamos primero a centrarnos aquí, ¿a por qué vamos? Si pudiéramos pillar la espátula, pero no la vamos a pillar, así que vamos a ir a por estas cosas, que no me sale el nombre. Primero vamos a poner el sonido, si me permitís. Permitidme, vamos. Ahí estamos. Está bien puesto, ¿no? Sí, muy bien. Vamos a ir a por Pistoleros, que no me ha salido el nombre. Lo he dicho, y voy a intentar quedar cuarto. Y no busco nada más, aparte de ahí. Hombre, si es tercero mejor, así aseguramos. Permitirme bajar un poco el volumen, porque yo no me debo a mí mismo. Bueno, estamos con la aplicación que estoy utilizando, la de tácticas TF Tactics. Vaya, me están dando vacío, hechicero y estas cosas. Bueno, puedo comprarlo todo, que vamos a comprarlo. Y vamos a meter esto, ya tenemos dos Pistoleros. Esto no me interesa. Esto es para vender después. Esta podría ser, cambiaformas, salvajes. Esto es vacío. A ver, si me tocara otro vacío, los metería por la sinergia de los tres del vacío. Pero aquí tienen salvajes y un asesino. Salvajes, cambiaformas, hechicero, vacío, nada. Nada, bueno. Como veis, hacer espionaje en estos niveles es un poco sin sentido. Yo soy partidario de que me den oro en los primeros minions. Porque así puedo hacer lo que he hecho, que es comprar todo el carrusel. Y ahora cuando me vuelvan a dar el oro, pues podré volver a hacerlo otra vez. Comprar cositas que me interesen. A ver. ¿Qué me puede interesar? Me puede interesar, me puede interesar, me puede interesar. No descarto ir a por vacío. Lo único que al no tener la espátula no me interesa mucho. Pero, oye, si me lo dan. No vamos tampoco a rechazar las cosas. Luego tenemos salvaje y cambiaformas. También podríamos ir a por los salvajes. Los cambiaformas igual no tanto. Por eso he dejado el Ise por aquí de lado. No les pongo objetos de momento porque tampoco sé que voy a craftearme. Así que para qué. Y esto es ranked. Así que aquí me lo tomo en serio. Muy bien, perfecto. No vamos a utilizar a Catalina. Así que vamos a comprar a esta. Aunque es una asesina. Y viene bien para la compra de asesinos. Pero no cuento con hacérmela. Muy bien. Esto necesito, esto necesito y esto necesito. Vale. Pues necesito esto. Necesito esto y necesito esto. No necesito nada de esto ni esto. Pero de momento vamos a esperar. Tenemos salvajes y cambiaformas. No voy a utilizar a el Ise. Vamos a comprar esto. A lo mejor vamos por unos salvajes tempranos. No los descarto. Y ahora me encantaría perder estas primeras rondas, siendo sincero. No mucho, pero por algo. Por unos puntitos de nada. Bueno, estamos con tácticas maestras, ya sabéis. Nos dicen aquí todos los objetos. Y aquí han añadido algo muy chulo. Que es que si vais a cada uno de los diferentes niveles de personaje. Os dice cuántos campeones hay de ese tier. En este caso de tier 1 hay 39 fichas. Campeones no, fichas. Perdón. De tier 2 hay 26 fichas. Y eso está muy bien. Vale, perfecto. ¿Qué nos interesa? Nos interesa, nos interesa, nos interesa, nos interesa, nos interesa. Vale. Ya que me ha salido una buena tienda. Vamos a vender todo esto. Ya que me interesa toda la dichosa tienda. Me interesa la tienda porque no sé si voy a hacer cazadores o pistoleros. Una de las dos es la que voy a hacer, la otra no. Vale, teniendo esto, vamos a meter esto. Que quiero perder, pero tampoco basta 20, entonces. Esto vamos a meterlo aquí. Y esto me lo voy a guardar. Vale. Y espadachines me interesan, sí o sí, vaya con la que vaya. Si voy a por pistoleros o espadachines es una buena compo. Y hasta el cuarto aguantas. Esta espero que la perdamos, sí. Vale, bien. Bien, 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 bien. ¿Veis? Eliminamos a dos. Sí, esa cae. Vale, perfecto. Hacemos algo de daño, aunque esto ya da igual. Y bueno, aguantamos ahí. Cazadores de momento tendríamos la de dos. Sí, perfecto. Vaya. Pues comprarte, por favor, gracias. Vamos a meterlo por aquí. Vamos a protegerlo. Es que este es de melee, así que tampoco importa mucho. Por donde lo pongamos, siendo sinceros. Vale, algo así. ¿Qué más me interesa de aquí? Bueno, caballeros. ¿Cuántos caballeros llevo? Tengo tres caballeros. Tengo dos espadachines. O sea, un espadachín, perdón. Dos cazadores y tres pistoleros. De momento se viene más por pistoleros. Entonces, ¿podría ir pistoleros? ¿Caballeros? Sí, podría ir. Perdería algo de ventaja de geste. Luego metería a B por ahí de geste o cualquier cosa por meter algo. Sí, me sobran en la compo, pero podría ir. Esta me hubiese gustado también perderla. Vaya, qué pena. Si vamos a quedar por aquí. Si este pierde. Este no ha perdido. Vale. Ah, sí, se ha perdido. Vaya. Vamos a buscar objetos. Nos olvidamos un poco de personajes. Si me dejan ver mi compo, mejor que mejor. Aquí estamos. Más, pillamos a un Lucian y se nos fusiona. Entonces hay que tener cuidado. Tenemos esto. Podemos hacernos una Ginso con algo de mágico. ¿Hay mágico? Ah, sí. Ah, se tiene mágico. Vale. Vamos a hacernos una Ginso. Ahí tempranía. Uy, encima es la Ginso. Si pillo esto, voy a por cazadores. Vale, sí. A por cazadores. Fuera pistoleros. Bueno, vamos a ver si alguien más va. Nadie. No, esta solo tiene a esta nada. Tampoco. Tampoco hay cazadores. No hay cazadores. Esta, esta va por cazadores. Y esta. Lo último no lo puedo ver. Nada hay cazadores. Perfecto. Tenemos a Anse. Tenemos a Anse que la metemos una Ginso por aquí. Muy bien. Pues vamos a tirar esto fuera. Porque vamos a meter cazadores, tal como he dicho. No, aquí no. Tú quédate aquí. Vale. Fuera. Y fuera. Vale, ya tenemos cazadores. Ahora debería elegir si ir a por caballeros o gestex. Gestex. Dios, espadachines. No lo sé, siendo sincero. A ver, caballeros me viene bien por el hecho de que ese Juan es un caballero y es Glacian. Entonces esa viene muy bien. Así que podría ir por caballeros y vender esto. Vamos viendo poco a poco, la verdad. Si me tocara Kindred, bueno, Kindred es que todavía no ha salido. Kindred sale aquí en el 4. Entonces debería subir al 5 mínimo, ¿veis? Al 6. Con nivel 6 sería los 4 cazadores y 2 caballeros. El 6, por ejemplo, está bien. Vale. No descarto todavía el tema de los espadachines. Vamos a dejarlos ahí, tranquilinos. Que no molestan a nadie. Podría subir un nivel, la verdad. Y con esto podría tener un poco más de frontline. De hecho, vamos a meterla a ella para más frontline. Frontline. Desarmar el objetivo. Vale. Él me viene bien por el tema de... Vamos a meterlo aquí. Él me viene bien por el tema de Kindred. Entonces no voy a eliminar a Bordekaiser. A Bordekaiser. Por lo tanto, me quedaría elegir a otro. El otro que me interesa más. Es que los asesinos son muy contra los cazadores. Bueno. Recordemos que seguimos buscando el cuarto. Y nos ha tocado dos veces, creo que, contra este. O contra dos asesinos. Entonces, bueno. Pero también recordamos que ahora mismo no nos importa morir. Así que... También perfecto. No, level 5. No sé, level 6. Level 6. Algunos por ahí perdidos. Vale. ¿Qué me puede interesar de aquí? Aunque venda este, no voy a hacer interés. Y no quiero que pillen a... A los asesinos. Y yo necesitaría a este nivel 1. Vale. Así. Necesito un Mordekaiser. Después de estas piedras. Nada más que cambie las piedras. Voy a hacer reroll a tope. Porque aquí la gente ya tiene... Este tiene caballeros. Tiene cosas. Ese también ha pillado caballeros. Este también. Tiene pistoleros y cazadores. No lo tiene muy claro. Está ahí con... Con unos nobles tempranos. Es que tenemos todavía posibilidades de salir antes. El que primero consiga a los cazadores tiene esto ganado. Así que... Vamos a ello. Vale. La mejora roja nos viene muy bien. Porque esta va a saltar a por lo más lejano. Y le va a impedir que se cure. Y encima del resto van a hacer daño. Entonces nos viene perfecto. O sea... Esto una vez que salta... Al que prioriza ella... Ataca al resto. Vale. Como he dicho... Mira. Karen perfecto. Vale. Vamos a ponerlos otra vez bien. Por favor. Y ahora vamos a hacer aquí reroll. Como... Como posesos. Como locos. Como todo lo que se pueda hacer. Vamos a vender lo que no nos interesa. Vamos a comprar lo que nos puede interesar. De aquí no me interesa nada. No. No voy a ir a por espadachines entonces. Vale. De aquí. Es que no quiero ir a por espadachines. Me son de espadachines. ¿Qué tipo de broma es esta? Vale. Un brown temprano. No está mal. Vale. No ha salido el campo. Pero no pasa nada. Ahí tengo este aquí. Que no lo quiero con nada. A ver. Un poco de orden por favor. Tres cazadores. Dos espadachines. Y un brown salvaje. Vale. Otra más. Esta viene bien con la gesta. Nada. Fuera. Este. El Darius. Vale. Quien. Fuera. Darius. Dentro. Otra. Perfecto. Y tú te vas a cambiar por ti. Vamos a meter aquí. Otro Mordekaiser. Perfecto. Sejuani. Perfecto. Vale. Pues. Tengo Mordekaiser. Tengo Garen. Tengo. Sejuani. Vale. A ver. Vamos a. Vamos a hacer cuentas. Tú fuera. No me das para subir. Tú si te envío. Nueve y fuera. Tú si te envío. Otros. Seis. Vale. Tú. Warwick. Fuera. Necesito meterla. Necesito meterla. Pero como sea. Y a él también. O sea. Estos dos. Voy a quitarlos. No los voy a eliminar. Pero sí se van a quedar ahí. Fuera. En el banquillo. Y... Vamos a ver qué tal va. Porque con cuatro caballeros. Esto es mucho. O sea. Con cuatro caballeros. Rinde muchísimo. Vamos a comprar. Luego lo vendemos. Ya sabéis. Así no nos pueden salir. Veis. Perfecto. Esto. Entonces esto es fuera. ¿Qué tenemos? Tenemos. Podríamos con doce. Cuatro por tres doce. Sí. Podríamos meter ya. Sí. Vamos a hacerlo. Vamos a meter esto. Y vamos a meter esto. Vale. Son asesinos. Tengo que protegerme de los asesinos. Así que vamos a hacerlo así. Voy a guardarla de momento. Tal como he dicho. Aunque a lo mejor no meto gestex aquí. Entonces oye. O cual para... De hecho es lo más posible. Mira. Sí. No voy a meter gestex aquí. Estaba pensando meter a... No le va a salir el nombre. ¿Verdad? Vale. Vamos a comprar. Ya que no llegamos a interés. No le va a salir el nombre. Que son dos, dos, dos. No. Esto es uno. Entonces este. A Miss Fortune. No. A James. Eso. Tería pensado meter a James. Pero estoy pensando en que no es ni cazador ni nada. Así que. ¿Para qué? Vale. Lo dicho. A por ítems. Tenemos un poco de tiempo para pensar. ¿Dónde estoy? Aquí. Ya no sé ni cómo ir hasta ahí. Vale. Pues... Vamos a por algo de vida. Así me hago mi famoso ítem. Que me encanta. Que es el querido Seraphine. De la vida. Y hace tanto utilizarlo que los he de memoria. A ver. Los objetos que se utilizan siempre. La Game Show. El Seraphine. La War Mod. Esto de... El buffo está rojo. Todos estos. Ya me los conozco de memoria. Es ya mucho tiempo jugando con ellos. Vale. Otro cazador. Otro cazador. Perfecto. Va tomando forma. Tú fuera. A ver. Vamos a vender a este. Porque quiero pillar a esta. Y si ganamos. Vendo a este. Bueno. Vamos a dejarlo así. Necesitamos personajes nivel 1. Todavía muchos. O sea. Muchos. Uno. Dos. Tres caballeros. Cuatro personajes. Si cuatro personajes son todavía en nivel 1. Entonces cuanto más jugamos. Es menos probable que nos salgan. Y ya es más difícil eso. Bueno. 75. Cinco. Vamos bien. Yo lo veo para quedar cuartos. Yo lo veo para quedar cuartos. Necesitamos interés. Necesitamos guardar oro. Y nada. A ver lo que puede pasar. Ya perfecto. Perfectísimo. Vale. Uf. Perfectísimo. Madre mía. Cuando me salga otro baros. Es que me cororo. Aquí tenemos dos. Y luego tres. Cuatro. Y cinco. Tenemos justo para vender. Si ganamos. Pues vendo a estos. Si tengo que vender a tres. Así que si vendo a estos tres. O vendo a estos tres. La verdad. No. Vendo a estos tres. Si ganamos. No. Espera. Espera. No estoy haciendo bien las cuentas. Soy tonto. Si ganamos. Vendo a esta. Que vale dos. Y vendo a estos dos. Si perdemos. Vendo a los cuatro. No sé cómo pinta este. No ha bajado Casadin. Eso es muy bueno. Siempre está perdiendo muchísimo tiempo. Vale. Perfecto. Perfecto. Vale. Ganamos. Así que simplemente vendo a este. A este. Y a este. Vamos a dejar a este aquí. Muy bien. Pues compramos. Y ahora vamos a comprar. Porque me resulta más fácil vender que comprar. Si conseguimos oro. Nada. O sea. Bueno. Dependiendo del oro que conseguimos. Vemos lo que hacemos con esto. Porque a lo mejor vendo para comprar esto. Para poder agilizar un poco el Varus. O a lo mejor no hago nada. Y espero. ¿Dónde están los Varus a todo esto? No los veo siquiera. Están por ahí perdidos. Bueno. ¿Cuántos hay? 26. Bueno. Está bien. Uh. Un eco. Ayuda en eco. Ayuda en no sé qué. Muchos objetos. La verdad. Oh. Hay muchísimo oro. 32. Nada. Sí. Espera. Vamos a agilizarlo. Tal como he dicho. Perfecto. ¿Pero qué es esto? Me quiere el juego. De verdad. No. Este nada. Vale. Este aquí. Este aquí. Y nos quedan estos dos. Vale. ¿Qué tenemos? Tenemos el More. No. No quería poner eso. Bueno. Podemos hacer una Quinso. Podemos hacer una Quinso. No me voy a desesperar. Muy bien. Y necesito que se Juan y aguante. Así que vamos a... De momento no va a ser una Frontlane. Pero se va a convertir en una futura Frontlane. Así que con paciencia. Tenemos cuatro cazadores. Dos glaciales. O sea. Perdón. Cuatro caballeros. Dos cazadores. Dos glaciales. Tenemos a un tercer cazador para meter. Pero nos falta un cuarto. Que tres sin cuatro. Pues no hacemos nada. Así que nada. Perfecto. Bien. Sigue ahí Varus. Ahora vamos a buscarlo. Para poder hacer esto. Vamos a buscar la velocidad. Si no puede ser la velocidad. Una espada. Y también podemos esperar. Si no. A ver. No es porque comprar ahí a cuchillo ya. Muy bien. Estamos muy bien de nivel. Así que vamos a vender básicamente. Y hacer unos pocos rerolls. A ver que tal. Con los intereses vamos a hacer un reroll. 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 No necesito subir de nivel. Ya que no tengo nada para meter. Tengo esto bien. Podría meter a Vayne. Pero para qué. Tampoco me aportaría nada. Vamos muy bien. Vamos primeros. ¿Quién nos toca contra hechiceros? Bueno. Van a fastidiar un poco. Pero se los bajamos rápido. Vale. Esa Morgana va a dar por saco. Muy buena. Ulti. Morgana. Ahí el Varus. Bien, bien. Venga Sejuani que tú puedes. Muy buena Sejuani. Así me gusta. Pega ahí. Pega ahí. Bueno. Se ha hecho lo que se ha podido. No pasa nada. Se ha hecho lo que se ha podido. Se ha hecho lo que se ha podido. Oh. Perfectísimo. Maravilloso. Ya sé que nos hemos pasado un poco. Pero no pasa nada. Vamos a seguir haciendo unos pequeños. Bueno. Perfecto. 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 Vale. Esta es una situación super mega ultra happy de ala. Necesitamos subir de nivel. Y mucho. Dos. Ya que necesitamos meter a esto y a esto. Pues... No. A esto. Perdón. Así. A ver. Dejadme pensar. Con espátula. Espíjamos una espátula. Podríamos conseguir un caballero. Que estaría muy bien. Si no. Enceito nivel 8. Bueno. Nada. Vamos a ahorrar. Y está el nivel 8. No pasa nada. Hay un Mordekaiser aquí. Tenés esto más que Agaren. Lo siento. No te he visto antes. Podría vender a Poppy. Pero no quiero. Con otro hacemos una tercera Poppy. De verdad. De verdad. O sea. Noble caballero. De verdad. Pero que es esto. Riot. Por favor. No me trolees así. Uf. Y morde con... Vale. 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 No tenemos espátula. Pero no olvidemos. Vale. Es que no sé. Morde. O sea. Morde con dos. Objeto. Morde objeto. Morde objeto. Morde objeto. Si pillo este morde. Se me fusiona. Si pillo a Lissandra. Puedo venderla. Y hacer una Ginso en Varus. Ay. Por favor. Por favor. Dejadme coger. Voy a coger la Ginso. Si puedo salir. Voy a coger la Ginso. Vale. Perfecto. La Ginso. Toma. Para ti también. Es que no quería fusionarlo. Ya que no quiero... Que tenga esa cosa. Vale. Perfecto. Ginso. Ginso en Varus. Ni tan mal. Vale. Tenemos una Kindred. Es muy importante. Más que esto. Ya que no lo vamos a meter. Ni aquí. Ni en un futuro próximo. Mientras que a Kindred va a ser el siguiente campeón a meter. Así que Popeye en Marino. Bueno. Dejadme mirar bien por fin. No. No. Popeye en Marino. Lo siento mucho. Bueno. Espera. 40. Si me deja mirar esto. Es que es 90. 40. 20. Y. No. Popeye y el Marino afuera. Así. Recordad que estamos buscando la subida de nivel. Aunque perdamos. Aunque ganemos. Estamos buscando la subida de nivel. Vale. Muy bien. Vamos. Muy bien. Bueno. Bueno. No nos importa. Orito. Y más orito. Vale. Nos quedamos a 4. Podríamos hacer uno y subir. Pero ya que no tenemos nada para comprar. Pues para qué voy a gastar el dinero. Así que vamos a esperar. Así que vamos a esperar básicamente. Vamos a ponerlo así mejor. Queda más guapo. Cuando metamos ahora. Tendremos 3 cazadores. Que bueno. No hace mucho. No hace mucho. Sein ser 4. Pero tendremos el fantasma. Y ese está muy bien. Y luego buscaremos otra vez el oro. Y así podremos subir. Y encima. Ahora al subir. Pues tenemos más posibilidades. De que nos salga Poppy. O de que nos salga el noble que yo quiero. Porque así. Tendríamos 3 nobles. Que encima es caballero. Que es Skyler. Y. A ver. No está tan rota la pasiva de los nobles. Pero. En la sinergia. Pero oye. Es gratis. No hay que hacer ascos. Vale. Seguimos buscando subida. Subida y subida en nivel. Muy bien. Ese para allá. Para aquí. Quintrate en medio. Para que active lo suyo. Estoy pensando. Como poder proteger bien. Para el futuro. Y. Mirad. Así. Yo lo veo perfecto. ¿Puedes saltar los asesinos? Sí. Pero no nos preocupa. De hecho. Vamos a cambiar a Varus. Por. Por Asen. Por el hecho de que. Si saltan. Van a pegar a Varus. Que. Dentro de lo que cabe. Es el nivel 3. Oye. Aguanta un poco más. Y me importa más ase que Varus. Muy bien. Perfecto. Para cuando baje ese. Mi cuchillo. Ya. El resto. Se han hecho la partida. Me encanta oro. ¿Qué me das? Oh. Una espátula. Tengo espátula. Y tengo glacial. Tengo espátula glacial. Espátula caballero. No podemos perder esta posibilidad. Espátula caballero. Pero nos interesa. Nos interesa la armadura. Nos interesa la armadura. Vale. Vamos a pillar a Poppy. Por supuesto. Y seguimos subiendo. No. Bueno. No pasa nada. Ganemos o perdamos. No pasa nada. Es uno de oro que podemos perder. Una ronda. No tendría que haber subido. Pero no pasa nada. Vale. Nos interesa otra espátula. Eso avanzaríamos la hostia. Si no. Una malla. Porque también avanzamos en el tema de los caballeros. Si no puede ser ni malla ni espátula. Pues... No sé. Que podríamos pillar. La verdad. Ya veríamos en su momento. Podríamos pillar otra cosa de vida. No lo sé. Porque también tenemos un huracán de runa. Está complicada la cosa. Está complicada. No necesito quedar tan de arriba. Pero... No me quejo. Bien. 50 de oro. Hemos ganado. Perfecto. Vale. Mi prioridad es esa. Es... Espátula. Malla. La madre que os parió. No. Espátula. Malla. Vale. Vamos a seguir dándole. Y aquí nos quedamos. No hagamos otra vez el tonto. Que puede que no ganemos. Vale. Vamos a colocarlos bien. Mira. Lo que podemos hacer es comprar, por ejemplo. Esta es tres. Esta es tres. Así que nos viene bien alguien de tres para ir... Eh... Haciendo esto más rápido. Básicamente. No me interesa... Jeans. Es pistolera. Es geste. Y aquí no entra. Bien. Este tiene un cazador. No sé por qué tiene uno solo. Por el fantasma. Supongo de este. Pero... Es un poco absurdo. Eh... Que no digo que no me gane. Pero que... Tienes cosas mejores que puedas hacer con eso. Y... No lo veo yo. Óptimo. Bien. Buena ulti kindred. La flecha de veros. Va a hacer cosas. Perfecto. Ha hecho muy buenas cosas. Mmm... Vale. Vamos a esperar a la siguiente ronda. Vamos a darle tres subidas de nivel. Una más. Una más. Te vendo porque necesito esto. Perfecto. Vale. Pues mira. Maravilloso. Genial. Excelente. Mmm... Nos interesa. ¿Qué nos interesa? Nos interesa, caballero. Lo mismo. Espátulas. Para avanzar. Si no... De hecho... Y si no es espátula... Pues lo mismo. La tela. Estamos buscando un quinto y un sexto caballero. Y... Si no puede ser ninguna de las dos... Pues podemos tirar por... Otra resistencia mágica. Para así podemos hacernos un serafín... Y una guenso. Si no se diera el caso... Ya vería lo que hago con esta tela mágica. Sea un serafín o una guenso. Según se vean las necesidades del equipo. Eh... ¿El qué tiene? Tiene cosas también muy random. Tiene nobles. Tiene nobles, la verdad. Sí, mira. Está haciendo los nobles. Todo lo que tiene ahí son nobles. No rinden los nobles ya. No sé por qué la gente va por nobles. Es que incluso aunque tuvieras todo... Eh... Han bajado las cosas. Y bueno. Solo con tres tampoco rinden. Vale. Mmm... Me viene perfecto. Pero no me lo van a dar, ¿verdad? Pues nada. Tenemos objetos completos y personajes. Mmm... Pues no sé qué pillar. La sanguinaria. Vale. Fuera también. Pues vamos a pillar esto, supongo. Eh... Es que no sé nada de lo que me interesa, siendo sinceros. Mmm... Vamos a pillar esto. Es que no sé. Estaba pensando y pensando y pensando. Pero no encuentro nada. Y antes de que se acabe el tiempo. El portador le inflige 125 de daño verdadero. Eh... El portador. Y aquí le pongo yo la chispa. Es poder y resistencia mágica. Poder y resistencia mágica. Mmm... Kindred, ¿tú qué haces? Vale. Tú no me sirves. Tú metes daño en función de tu AP y tal. Y encima la cargas. Bueno, vamos a probar. Muy bien. Esto aquí. Esto aquí. Así. Perfecto. Que te pongas aquí leches. Vale. Bueno, igual no ha sido lo mejor. Varus está muy expuesto. Este de los asesinos va a dar mucho consacro. Darius es un counter de los asesinos, pero... O sea, es un counter. Si dejas a un Darius solo... O sea, si dejas a un personaje solo, van a saltar a por él. Eh... Vale. Si muere uno más, estamos entre los cuatro. Ya nos tenemos muchísimas vidas. Así que... Ni me preocupa. Seguimos buscando esa subida del nivel por poder meter... Pues a otro caballero, básicamente. Podríamos hacer un poquitín de re-roll también. Va, tenemos mucho oro. Vamos a esperar, no hay problema. Y encima lo que nos falta por salir es de nivel alto. Así que... Si conseguimos el nivel nueve... Eh... Está perfecto. Vale. Una copia. Aquí la gente que tiene. Este tiene... Ah, estaban mirando a este. No tiene niveles tres. Tiene elementalistas, chicerros, no sé qué. Bueno. Ay, me va a darle la copia. Sí, a los asesinos, ¿no? Sí, exacto. Ay. Bueno, bueno, pero no he dicho nada. A ver, si me dejan atajar... Igual. Hacemos cosas. Vale, perfecto. Subida. Level up, level up, por favor. Level up. Eh... Bueno, vais a tanquear como debe ser. Tú tienes ocho, tú tienes seis. Si tú tienes, por supuesto, ocho. Tú tienes seis para aquí. Tú tenías ocho. No me equivocaba, bien. Eh... Al dragón más por aquí, por favor. Vale, de aquí. Y vosotros vais a atacar desde los flancos, por aquí. Francos, francos, francos. No sé. Lo que sea. Vamos a hacer un botín de arrerol, por favor. Ay, perfecto. No se ha fusionado, pero no pasa nada. Esto nos da... Eh... Bueno, me viene bien. Voy a meter solo a Sejuani. Haga el más al ser ahora nivel. Y vamos a hacer el serafín. No vamos a esperar más. Vale, Sejuani es la que nos va a tanquear. Eso es así. Sejuani es la que va a tanquear aquí. Así que vamos a meterlo así. Vamos a bajar. O a subir. Es que tienen la mierda de los asesinos. Sí, este tiene asesinos. Vale. Algo así. No sé. No... Estoy mirando a ponerlos a serafín bien, pero... Es que los va a levantar desde aquí. Espero que vayan a por él, la verdad. Y guerrerol, que se me había olvidado. Vale, vale. Estoy preparando para la de los asesinos. Al resto no estoy mirando nada. Que debería, sí. Vale, bien. Bueno, se hacen la patilla estos dos. Perfecto. Vamos a pillar el del 3 para ver si pillamos a ase. Ya quedamos entre los 4. Ya estoy re que te contento. Muy bien, este fuera. Vamos a volver a actualizar. Poppy, perfecto. Actualízate, por favor. Y vamos a hacer un re-roll ahí a tope. Tenemos de sobra oro. Vale, me parece correcto. Bueno, vamos a ver cómo va esto. Tenemos aquí para subir. Esto tenemos para subir. Bastante bien. Luego tenemos a 2 popis. Mientras que tenemos con esto 3 popis. Pero, fusiónate. Ah, no. Vale, perdón. Soy tonto. Tenemos una sejuani en campo. Por la sejuani, 20 popis. Ha funcionado lo que he hecho. Que ahora han tocado contra los asesinos. Vale, yo creo que sí ha funcionado, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene pinta de que sí. Adiós, asesinos. Pues quedamos 3, ¿no? Perdón, quedamos 2. Ay, qué bueno. Nada, a gastar loro. A gastar loro. Gastar loro porque encima tiene muy poca vida y le puedo matar. De hecho, bueno, vamos a gastar aquí el oro. Y a subir al máximo. Que vamos a meter a Poppy, por supuesto, aquí. Ah, no, espera. El que falta. Tiene... Vale. Tú vas a tanquear aquí. Tú vas a tanquear aquí. Tú vas a tanquear aquí. Vosotros desde aquí. Y vosotros por aquí. Una especie de front lane curiosa. A ver si sale bien. Vale, esto es... Así, así. No he contado con la transformación de NAR. Se ha puesto bien a los cazadores, pero no he contado con la transformación de NAR. Ni con el panty que va a ir a por el último que pille. Vale. Si por un caso al perdemos esta. Que no va a ser, pero... Pues nada, hasta aquí. Ha sido una partida chula. Espero que os haya gustado. Y no sé, nos vemos en la próxima. Bueno, vamos a ver cómo estoy en oro 1. Y no sé quién me ha hablado, pero da igual. Bueno, aquí han pasado cosas también. Esto no. Fuera, 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 fuera. Vale. Vamos por aquí. Cárgate, cárgate. Y bueno, hay que darle. Podrías haberme dicho que estoy ya en oro 1. Oro 1 con 35 puntos. Ni tan mal, chicos. ¿Veis? Se puede subir y no es tan difícil. Simplemente hay que jugar cosas que no jueguen el resto. Como ha sido esta partida. Y nada. Ir a por alguna composición temprana. La elegís cuando los golems. Elegís una composición. Tiráis a por ella. A lo largo de la partida, pues, vais adaptando la composición. Cambiando cosinas y nada. A tantear. Y a llegar al cuarto puesto mínimo. Llegáis al primero, pues perfecto. Tenía 93, creo. Algo así. 93, 94 puntos. Así que me han dado 35 más otros 6, 7. Unos 41, 42 puntos. Por lo tanto, con tres partidas que ganáis en número 1, ya subís. Es fácil. Y bueno, nada, chicos. Nos vemos en el próximo vídeo.